Y hasta aquí la tarjeta amarilla, mi amor, la preventiva Por andar jugando con mi vida, mi amor, a la mentira Pero no aprendiste la lección Me seguís tiriendo el corazón Ven que te has ganado una sanción Ahora tienes ya tarjeta roja, mi amor, tarjeta roja Y definitivamente fuera ya estás, no hay vuelta de hoja La tarjeta roja es la expulsión Te lo mereciste por tu acción Y en la roja no hay anulación Mala mujer, mala mujer Vas a tener muchas tarjetas más Te lo dije Y hasta aquí la tarjeta amarilla, mi amor, la preventiva Por andar jugando con mi vida, mi amor, a la mentira Pero no aprendiste la lección Me seguís tiriendo el corazón Ven que te has ganado una sanción Ahora tienes ya tarjeta roja, mi amor, tarjeta roja Y definitivamente fuera ya estás, no hay vuelta de hoja La tarjeta roja es la expulsión Te lo mereciste por tu acción Y en la roja no hay anulación Hasta aquí la tarjeta amarilla, mi amor, la preventiva Por andar jugando con mi vida, mi amor, a la mentira Pero no aprendiste la lección Me seguís tiriendo el corazón Ven que te has ganado una sanción Ahora tienes ya tarjeta roja, mi amor, tarjeta roja Y definitivamente fuera ya estás, no hay vuelta de hoja La tarjeta roja es la expulsión Te lo mereciste por tu acción Y en la roja no hay anulación